No siempre podemos elegir las situaciones que nos toca vivir, pero sí podemos elegir cómo vivirlas. Dar la mejor versión de nosotros es posible. Soy Viviana Ociadax y te espero en el próximo Congreso de Libertad Emocional para hablar de autoliderazgo y las claves para desarrollarla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.